Leonardo Silva Revisorio 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 Esto ya lo habéis visto, es una cama de camping. Me imagino que todos, más o menos en algún momento de nuestra vida, sabremos dormido aquí, ¿no? O lo haremos. Y es una cama de camping por una cuestión de número y de probabilidad. Es una cama de camping, porque es una, porque es mía, porque la compré en Decathlon y pedí una cama de camping expresamente, y porque está aquí esta noche. Pero esta cama de camping podría transformarse en otra cosa, simplemente en una cuestión de número. Y esa otra cosa en la que se puede transformar en la cama de camping es una cama humanitaria, porque esto que veis en la foto es, en esencia, el mayor refugio o el único refugio que puede una ONG ofrecer a quienes lo han perdido todo. Naturalmente no una, hablamos de decenas, de centenas o incluso de millares de camas. Pero en esencia es lo mismo, esta cama de camping. Yo la compré en Decathlon, como os digo, me costó 60 euros. Y me dijeron que se montaba muy rápido, y bueno, razonablemente rápido, para un fin de semana en el camping. Pero las ONGs no montan una, montan miles, y compran miles también. Y las almacenan en sitios como este. Esto es una foto de un almacén logístico. No sé siquiera si es humanitario, porque cuesta encontrar fotos de esos sitios, son sitios cerrados, no está en ninguno evidentemente, pero sí sé que son sitios donde las ONGs guardan todo absolutamente lo que puedan necesitar, incluido esta cama, pero muchísimas otras cosas, todo paletizado y bien ordenado, porque en el momento en que suene el teléfono y llega una tragedia humanitaria, no hay tiempo que perder, hay que salir corriendo. Y a veces en el tiempo que tarda uno en comprar un billete de avión. Los primeros en salir corriendo, evidentemente, son las personas, gente que trabaja dedicadas a sus ONGs, y que viven con el equipaje hecho permanentemente. Es gente que tiene que coger el vuelo y rápidamente salir zumbando, hacia donde quiera que les llamen, ¿no? Es gente que deja su vida a disposición del trabajo. Pero también están las cosas, las cosas que se meten en ese primer envío. Todo lo indispensable, todo lo que hace falta en el lugar de la emergencia. Y las personas y las cosas viajan en avión. Pero no viajan en avión como todos nosotros, no viajan en aerolíneas comerciales, ni buscan sus vuelos en Internet. Esta gente viaja en vuelo charter. No sé si sabéis lo que es un vuelo charter. Yo podría definirlo como el avión que contratas para que vuela donde nadie más quiere volar. Pero a cambio de una pasta. Una pasta que en ocasiones puede llegar hasta el medio millón de euros. Un vuelo, de ida. Y en ese vuelo, en esos medio millón de euros, evidentemente, puedes pedir un vuelo a la carta, ¿no? Eliges el avión, eliges el destino final, eliges las escalas, eliges quién va a volar y sobre todo eliges qué va a volar dentro. Y hay una cierta especulación también en esto. Esto es algo muy triste de descubrir. Pero estas compañías de vuelos charter son conscientes de que a veces son la única posibilidad de llegar a un lugar donde nadie más quiere ir. Y otras vías de llegar, como carretera o mar, están cortadas. Y entonces se aprovechan y lo cargan. Pero hay una característica de estas compañías de vuelos charter que son comunes a las aerolíneas comerciales y provocan una situación a las ONGs con la que todos nosotros simpatizaremos porque todos hemos pasado por allí. Y eso es los recargos por exceso de equipaje. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Metes la maleta lo más apretada posible, llegas al aeropuerto, te la pesan y te pasas dos kilos. Y dos kilos te va a costar tanto. Y dices, madre mía, no era el vuelo tan barato como pensaba. Pues a las ONGs les pasa exactamente lo mismo. A otra escala, evidentemente. Otro exceso de peso y otras tasas. En esa maleta del avión hay que meter las cosas en base a tres principios. Que sea ligero, que sea compacto y que sea imprescindible. Y dentro de esas cosas ligeras, compactas e imprescindibles, las ONGs tienen que hacer su selección. ¿Qué es ligero, compacto e imprescindible para una ONG? Pues desde luego cosas que lo son también para las personas. Medicamentos, gasas, comida enlatada, ropa, mantas, cositas que se pueden compactar y que una vez allí van a ser de mucha utilidad. Y ahora os imaginaréis el porqué de esta cama. Esta cama, que desde luego es compacta y es imprescindible. Porque se ve que realmente es una de las cosas que antes van a necesitar las personas cuando lleguen a ese centro de refugiados. Pero desde luego no es ligero. Esto está hecho de hierro y pesa. Esta cama de camping, que las compran las ONGs en grandes números, cuesta 60 euros por unidad. Pongamos un número redondo. Mil camas. Mil camas, 60.000 euros. Y las meten en el centro logístico que os he enseñado antes. Un día suena el teléfono en el centro logístico y dice, es un responsable de logística, ha llegado a Turquía, ha habido un terremoto muy fuerte, escala 7 y pico en la escala Richter y dice, hay decenas de miles de heridos y necesitamos todo. Y lo necesitamos ya. ¿Qué tenéis? Tenemos medicamentos, gasas, ropa, comida enlatada, etc. Vale, todo eso. Dentro, ¿cuántas camas tenéis? Tenemos mil camas en el centro logístico ahora mismo. ¿Cómo está? De acuerdo, échalas. Y del centro logístico sale un convoy cargado con todo esto decidido al aeropuerto más próximo. Cuando llega al aeropuerto más próximo, los mozos de carga descargan el trailer y se ponen a pesar cada una de estas cosas antes de meterlas en la bodega del avión. ¿Y entonces qué pasa? Que llega un momento en el que el mozo de carga pide hablar con el responsable del centro logístico y dice, ¿qué llevas en esos pales de ahí? Dice, pues llevo camas. Llevo mil camas. Dice, vale, pues estas mil camas, todo esto en perfecto inglés, por supuesto, esas mil camas pesan 5 toneladas. Y no es una cifra que me estoy inventando, pesan 5 toneladas porque mil camas como esta pesan 5 toneladas. ¿Y esas 5 toneladas cuánto nos va a costar? Pues nos va a costar 50.000 euros extra. Y dices, vaya. Pero claro, les ha dicho el responsable logístico desde Turquía que estas camas hacen falta allí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues un hecho bastante remarcable. Y es que esta cama que cuesta 60 euros en el centro logístico, nuevecita, estrenar y con su funda, puesta en Turquía, de repente cuesta 110 euros. Y esto solamente en el viaje de ida. Cuando terminamos la campaña humanitaria, si todo ha ido bien en Turquía y deciden recoger y traerse los bártulos de vuelta, ya os imaginaréis lo que pasa. Le sumamos la tasa de vuelta y esta cama, después de su primer viaje por Turquía, ida y vuelta, cuesta ya 160 euros. Y esto pasa con muchas otras cosas que tienen las ONGs. ¿Alternativas a esto? Pues hay ONGs con menos presupuesto que deciden que no van a ir en avión, van a ir por carretera. Pero claro, eso, como os imaginaréis, dependiendo del destino, es difícil. Implica no horas de vuelo, sino días de tránsito por carretera. O a lo mejor hay carreteras cortadas, hay militares apostados en las fronteras y esa mercancía no llega nunca. Y fijaos que estamos hablando de coste económico. Hay un coste operativo también para las ONGs, es decir, el tiempo que tardan. Yo tardo en montar esta cama un minuto. Multiplicar ese minuto por mil camas. Tenemos mil minutos. Son un poco más de 16 horas. ¿A qué lleva todo esto? Pues lamentablemente lleva a retrasos, que llevan a falta de medios, a improvisación y a pérdida de dignidad para las personas. Y que nadie piense que esto se debe a que las ONGs están escatimando el dinero que les damos, que reciben de todos los donadores, para llevarlo a causas menos nobles que las misiones. La estadística recoge que de un 60 a un 80% de lo que recogen se destina exclusivamente a las misiones humanitarias. Lo que pasa en realidad es una realidad bastante más trágica y es el hecho de que las ONGs no dan abasto. En los dos últimos años, con mucho esfuerzo, han conseguido, si acaso, darse respuesta a la mitad de las emergencias humanitarias del mundo. Y esto se debe, entre otras cosas, a que reciben la mitad de los fondos. Pensad lo que estaba diciendo. La mitad de las emergencias humanitarias y la mitad de los fondos. Y esto va de mal en peor. Por el cambio climático, por los conflictos armados que vemos todos los días en las noticias. Esto va a ir a menos. Entonces yo, que como os decía, no soy analista financiero, sino un simple diseñador industrial, pues un buen día dije, merece la pena echar un vistazo a esto. Y se me ocurrió ponerme a pensar en la pandemia cuando volví a casa y estaba en casa de mi madre tranquilo mirando las noticias, que, ¿cómo era posible que organizaciones humanitarias que tenían los mayores centros logísticos del mundo que alquilan aviones privados para ir a donde hace falta en cuestión de horas y que tienen trabajando para ellos al personal más motivado y dedicado los 365 días del año? ¿Cómo es posible que esas organizaciones no llegaran raspando más que un 50% de efectividad humanitaria? Y se me ocurrió, posiblemente condicionado por mi mentalidad de diseñador industrial, como digo, que quizás había una variable que no estaban considerando. Y esa variable son las herramientas. Vivimos en un mundo sobrespecializado. Todo el mundo necesita herramientas para ser eficiente. Un herrero no es un herrero sin un yunque y un martillo. Un barrendero no es un barrendero sin un soplahojas, de esos, una escoba, y un cogedor y un cubo. Un programador necesita su ordenador. Un youtuber necesita su asesor fiscal. O sea, todo el mundo necesita herramientas para poder funcionar. Y las ONGs necesitan sus herramientas. No herramientas como esta, como una cama de camping. Esto es una herramienta para el camping y está diseñada para ser eficiente en el camping. Usándolas de una en una. ¿Qué pasa cuando las ONGs utilizan una herramienta de otro sector aplicada a su sector humanitario? Pues que genera ineficiencias sobre costes y retrasos. Tan sencillo como eso. Exploré y vi que nadie realmente estaba proponiendo herramientas humanitarias. En un mundo sobrespecializado, como digo, no hay herramientas para las ONGs y cogen lo que pueden. Entonces dije, bueno, pues si no hay herramientas humanitarias, propongamos una. Y llamé a mi buen amigo Héctor, que está por aquí sentado hoy, y aprovecho para saludarlo, y tras muchos meses de investigación de hablar con ONGs, con todo el que quiso atendernos, pues acabamos proponiendo una herramienta humanitaria muy humilde y al mismo tiempo creo que bastante sofisticada y compleja. Y nos la van a traer en un momentito, haciéndome un favor. La cojo por aquí. Ya está. Muchas gracias. Esto que veis aquí parece una caja de cartón gigante, ¿verdad? Pues es lo que es. Es una caja de cartón. Concretamente es una cama de cartón. Pero es una cama de cartón especial. Como digo, es muy humilde porque es de cartón. Pero hace ciertas cosas, o sea, perdón, hace todo lo que hace esa cama de camping y aparte hace algunas cosas más que pensamos, Héctor y yo, que serían interesantes para las ONGs. Por ejemplo, no se monta en un minuto como eso. Se monta en un segundo. Y se monta en un segundo, muchas gracias, se monta en un segundo para que mil camas no se monten en 16 horas, se monten en 15 minutos. Y como está hecha de cartón y es ligera, permite que las ONGs se eviten esa preocupación de tener que decidir si pueden permitirse económicamente o no enviar camas en un avión. Porque esa está pensada específicamente para eso. es ligerita, es apilable y la metes en un avión y te la llevas donde quieras, por centenas. Y como es de cartón, pues se fabrica en fábricas como esta, en fábricas de cajas de cartón. Y se fabrica, perdóname la expresión, a toda leche. Tanto como 25.000 unidades diarias. Que por poneros en un contexto, es más del doble de lo que camas como esa se fabrican en un mes. 25.000 en un día, 12.500 en un mes. Con lo cual podemos dar respuesta pues a cualquier pedido humanitario en cuestión de horas, no de meses. Pero lo que más ilusión me hace es poder ofrecer una cama que como digo, hace lo mismo que esta, pero aparte es biodegradable. Y es biodegradable y cuesta nueve veces menos que esta cama. Y como cuesta nueve veces menos, eso implica que las ONGs no tienen que decidir si se la dejan en el destino o la traen de vuelta con ellos pagando el doble, sino que directamente la desechan y vuelven a comprarlas. No hace falta más que eso. Y la probamos y vimos que funcionaba y que era resistente y que no se rompía. Y como dice la canción, como vimos que resistía, fuimos a llamar a otro elefante. Y el elefante era en este caso Unicef primero y Cruz Roja después. Y las dos coincidieron. Nos dijeron que éramos los primeros en venir con una idea como esta y que les parecía muy interesante. Que realmente era muy fácil de poner en marcha porque la inversión es mínima, es una caja de cartón. Y que cualquier ONG puede usarla. Tanto es así que Cruz Roja de Cataluña está usando las primeras centenas desde hace unos meses. Gracias. Pero esto... Pero esto es tan solo un comienzo, es una posibilidad. Una posibilidad que intenta dar respuesta a ese frente abierto, a esa necesidad de herramientas humanitarias. Y lo que viene después pues está por escribirse porque no hay nada o muy poquito en el mercado. Para mí es el principio de un cambio en lo personal, de dejar atrás una profesión, el diseño industrial, que fue muy importante para mí durante muchos años, pero que dejó de tener sentido cuando entré en contacto con el centro humanitario. Y entonces, nos involucramos en un proyecto nuevo al que cariñosamente llamo el IKEA de la ayuda humanitaria. Y seguro que a todos vosotros os hacéis una idea de lo que quiere decir. Imaginaos un IKEA, un catálogo interminable de soluciones muy económicas, inteligentes y diseñadas con un único fin, que es el de mejorar ese 50% de eficiencia. Y era un 80, un 90 o por qué no un 100. Algunos dicen un 100 es inalcanzable. Bueno, pues es inalcanzable hasta que pones los medios. Y los medios es algo que hoy en día está al alcance de todo el mundo. Me gustaría cerrar con una frase que me dijo un profesor mío de diseño cuando estudiaba en la facultad, cuando tenía pelo, y una frase muy inspiradora, a ver si me acuerdo. Decía algo así como encuentra tu lugar en el mundo y ofrece algo bueno desde allí. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.